¡Suscríbete al canal! Una simetra... Falta daño aquí, tío. Falta el top yorn. El top yorn o el tocino. Demasiados héroes de apoyo. Claro, porque la simetra es de apoyo, pero la simetra tiene daño, ¿eh? Pocos héroes de defensa, solo estoy yo. El genji debería ponerse a lo mejor un... No, bueno, no está mal. Es que el genji y el roar no son del grupo, ¿eh? El mejor saludo a la historia. ¡Titu, titu! ¡La potencia! Pues como veas, te puedes quedar aquí para los primeros toques, ¿sabes? Y luego ya en cuanto veas que uno está que eso, vas volando y le curas. Y si ves que te apabullan mucho, miras hacia mí y con el planeo vienes. Yo con los disparos te cubro y ya está. Y os recuerda que me puedo reparar, ¿sabes? Joder, eso tiene que ser... Te moverás más lento, imagino. Porque si no, menuda chetada. Bueno, le voy a empezar a tirar el escudo al Reinhardt. Me voy a recargar. ¡Eh, no! Vete, 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 tranquilo. ¿Dónde vas? No te me mueras, no me jodas. ¡Ostras, Reinhardt! ¡Ven los competidores, hijoputa! No, no, ya se ha muerto, ¿ves? Ya se ha muerto, ya se ha muerto uno. Buenas, Reinhardt! Es que te vamos a reventar. ¡Oh, viene Chana! ¡No! ¡No! ¡Dio! ¡Madre mía! ¡Ya está, ya está! ¡Lo haces, Chris! ¡Tocadísimos, eh! ¡Ay, ay, ay! ¡Recargo! Viene solo de Adán puesto, muy bien. ¡Puta madre! ¡No, no, 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 no! Tranquilo, 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 que estoy controlando, no te preocupes. ¡Vale, trágame! ¡Puuh! Tengo modo tanque. Tío, no ha matado a nadie, solo estoy tocando gente. Pero les dejo a nada de vida, eh. O sea, van al límite. ¡Qué buena! ¡No, pa' que no! ¡Ojo! ¡Sube uno! ¡Ven pa' aquí, ven pa' aquí! ¡Vale! ¡Venga! ¡Vale, bueno! ¡Toma! ¡Ojo, tío! Estoy todo el rato dejando... ¡Vale, por fin! Digo, les dejo todo el rato un toque, macho. Pero voy a cambiar un pelín de lado. ¡Ahí! Se han tocado los compis. ¡Vete, vete, vete, vete! Tranqui, tranquilo, ya controlo. El caso es que no cruzan, eh. Están cagados. ¡Joder! Es que en cuanto pasa uno le coso a balas, ¿sabes? ¡No, ha muerto uno! Espera, que te ponen ciego. ¡Eh! ¡Que se me muere! ¡Muertísimo! ¡Ju, ju, ju! ¡Toma! Solo ante mi polla estas. De ulti, eh. O sea, si cuando eso me vas potenciando, les reviento. ¡Ju, ju, ju, ju! Espera, espera, que voy. Tú tranquilo por la cura. ¡Trabucaso! Vale, vale. Les he jodido un montón, eh. Tío, qué pasada. Se tiene que estar cagando en mí. Pero lo que no está escrito, eh. No, no me vas a morir. Tú sigue, tú sigue, tú sigue, tú sigue, 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 sigue. Que te peguen a ti, que te peguen a ti. A mí me da igual eso. Pero, pero nada, pues yo les voy matando más. Joder, daño infrigido. Llevo la de oro de daño infrigido, eh. Espera, ojo. Sí, sí, vete, 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 tranquilo. Arriba. Voy contigo. Seguro. Repinta. Es que no pasa, es que no pasa ni uno. El que pasa, el que pasa, va tanto como de vida que a cualquier área, aunque le pegue un golpe, se lo carga, ¿sabes? Ahí, vale, ya está. ¡Eh, eh! ¿Te he dejado? ¿Has visto una fara por la derecha? Sí, 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 yo también. ¡Oh! Tranquilo, tranquilo. Yo me cargo a la diva. Dale, 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 dale. Que tú te me mueres. Tú tranquilo, no te me mueres. Vale, me voy a poner abajo. Uf, me quedo como un rifle desde China, chaval. No, por culo. Por la derecha va uno, por la derecha uno. Vale, me supo en ellos. Ah, tomas por culo el Kenji. ¿Le has oído? Atrás, atrás tuyo. Y le he hecho, ah, tomas por culo. Wow. Sí, señor. Titu, titu. La folla. Yo con el cohete ahí implanto otro lazo de la vida, eh. La bastiona. Mira, mira, mira. ¿Qué, es el viaje de Barcelona o qué? ¡Trucas! Gracias a ti, tío. O sea, la folla. La folla. Esto como aquel día en la escaramuza que te pusiste tal bastión y yo con la Bercy. Y no pasé ni uno por la puerta. Pues igual. Ay, qué risas, chaval. Joder, me lo estoy pasando todo. Vamos. 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 Gracias.